¡Hola! ¿Qué tal amigos de Noticias? ¿Cómo están todos ustedes? Si apoyas al mexicano Zurdo Ramírez, dale like a este video si apoyas al mexicano Gilberto Zurdo Ramírez. Llegamos al día más esperado. En este video voy a darte los canales, los horarios y donde ver la pelea de B-Ball vs Zurdo Ramírez. Amigos de Noticias por el título super semi-pesado de la AMB de B-Ball, que primeramente voy a darles a ustedes los horarios ya de la pelea estelar de B-Ball vs Zurdo Ramírez, que para Centroamérica y México será a las 12 del mediodía. Para Panamá, Colombia, Perú, Ecuador comenzará a las 1 p.m. Estados Unidos, Bolivia, Venezuela, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico 2 p.m., Argentina, Uruguay, Chile 3 p.m., en España 7 p.m. Muchos me dicen que a dónde van a transmitir esta pelea de B-Ball vs Zurdo Ramírez. Ok, amigos, noticias para México por Vox Azteca y para toda Latinoamérica de lo ancho y lo largo por la señal de ESPN. También lo pueden ver por Dance con un costo. Amigos, será sábado 5 de noviembre de este año 2022. También lo pasan aquí mismo en esta gran plataforma de YouTube, ya que lo pasan con comentaristas profesionales de alta calidad. Déjenme saber en acá los comentarios a cuál de estos dos peleadores estás apoyando y de qué ciudad o de qué país nos están viendo. Más adelante les voy a llevar más información al respecto. Estamos hablando sobre horarios, canales y dónde ver todas las peleas correspondientes de este año 2022. Bueno, amigos de noticias, esta es la información que yo les tengo por el momento. Yo soy Entérate con Víctor y nosotros nos vemos hasta en el próximo video.